en el Código Procesal Penal, pero estos serían ya 14 cesias, si no mal recuerdo, el catorceavo recurso de inconstitucionalidad sobre el 184 porque alegan los abogados que violenta la presunción de inocencia contra los defendidos y es una pena anticipada y por tal razón siguen insistiendo en la inconstitucionalidad del 184. Recordemos que en la sala constitucional tampoco se ha referido al respecto y por tanto se siguen presentando más recursos por distintos abogados que esperan que esto sea declarado con lugar a estos recursos que se han presentado. Bueno, en el caso de la sala del caso Conatel, como usted bien lo apuntó, la sala cuarta del Tribunal de Sentencia reprogramó este juicio oral y público para el próximo día 22 y 23 de noviembre para los excomisionados de Conatel, entre ellos se encuentra el exdiputado también Russell Antonio Tomé. ¿Por qué razón? Porque uno de los abogados de la defensa se encuentra también apoderado en el caso Pandora y en el caso de Carlos Collier, la sala 2 del Tribunal de Sentencia reprogramó la audiencia de proposición de medios de prueba para el 3 de agosto, ya que uno de los abogados también se encuentra en este caso Pandora y por tal razón no pueden llevar a cabo dichas audiencias tanto para el caso Conatel, el juicio oral y público y la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso del homicidio del joven Carlos Collier porque los abogados participan también en este caso Pandora y no pueden participar o no pueden desarrollar las audiencias considerando que ellos actualmente están debatiendo la audiencia inicial. Muchísimas gracias a Denis Sandino desde los tribunales de justicia con este amplio reporte de lo que ha ocurrido este día. Seguimos con usted Alejandra Rubio. Seguimos con más y es que las redes sociales continúan activas en HCH Televisión Digital. Hoy no es cualquier día, hoy es un día muy especial.